Incomunicados por lluvias, San Vicente y 8 comunidades de la zona sur. La entidad andina en los últimos meses ha sido golpeada por las intensas precipitaciones. Los habitantes de la zona sur del estado Táchira sufren a diario para poder salir hacia otros municipios. San Vicente de la Revancha, Salado, La Pesa, Vega Grande, Pinal, Secreta, Copas, Centro de San Vicente y Pueblo Nuevo es el total de las comunidades afectadas. Los ciudadanos le hacen un llamado al gobernador del estado Táchira y al alcalde del municipio Junín para que arreglen las carreteras, ya que la mayoría de alimentos que van a los mercados de Santa Ana, San Cristóbal y Tariva pasan por esas vías. Para Diario del Pueblo, reportó Jairo Garnica.